Las mejores formas de negociar son tuyas. Vos tenés la mejor forma de negociar. Escuchá estos tips, escuchá estas pequeñas tácticas y estrategias que te van a ayudar a vos a mejorar. Hay tres videos más sobre esto. Escuchá este, te vas a dar cuenta porque asimilando, aprendiendo estos detalles, vas a ser imparable en cualquier negociación. Primero, quiero que preguntes esto y que pienses. Entonces, pensá en las preguntas que tenés que hacer en cada negociación. Acá hay una hoja. Acá abajo hay una hoja donde están las 10 preguntas más importantes en la preparación. Que eso te va a preparar en tu mindset. En el mindset de cómo tenés que organizar esta negociación y cómo esta negociación se va a llevar a cabo. Entonces, si uno empieza a pensar y uno se da cuenta y uno empieza a trabajar en esas preguntas, es cuando uno va a la mesa y uno se muestra inteligente. La persona que hace mejores preguntas es la persona que se valora más porque hace pensar a todo el equipo, a todo el grupo, a toda la negociación. La persona que va y da afirmaciones únicamente. Y bueno, y más o menos. Pero no te olvides. Acá en mi libro, nunca temas negociar, tenés 110 preguntas. Eso es el punto número uno. Para negociar, no te olvides. Y cuando tengas 10 preguntas tuyas, que has hecho, que querés ir a investigar, ir a investigar la necesidad, ir a investigar el problema que ellos tienen, cuál es el dolor, qué es lo que quieren lograr con esta negociación, eso te va a ayudar. Y pregunta ahí, el segundo punto que te quiero dar en las mejores formas de negociar es cualquier pregunta no es importante. Yo aprendí en la universidad de Harvard que mucha gente puede hacer preguntas, pero no todas las preguntas son importantes. Tenemos que hacer las preguntas correctas. ¿Por qué? Porque todo el mundo cuando va a una negociación tiene un mindset. Tiene un mindset. Tiene un mindset. Hay gente que va a la negociación a una guerra, ¿o no? A una batalla. Hay otras que van a tener una relación. O lograr una relación, entenderse. Otro a aprender. A aprender del otro. Otro a engañar, a manipular y todo. Sí, hay distintos mindset. El mindset que logra mejores resultados es el mindset que es cuando la persona va a aprender. Cuando yo voy a explorar, voy a aprender, voy a aprender del otro. ¿Por qué? Porque mientras más yo aprenda del otro, mejor voy a estar yo en control de que las cosas se hagan como yo quiero, como mi equipo quiere. No te olvides nunca de eso. Entonces, pensar en preguntas, pero hacer las preguntas correctas. Pensá en ir a aprender. ¿Por qué? Porque siempre aprender ayuda más. En mi libro te dije, tengo 110 preguntas acá. Y tenés un capítulo entero de preparación. Un capítulo entero de distinta preparación psicológica. Y los tres primeros capítulos, mindset. Yo quiero que aprendas eso. Que aprendas, vas a sentirte mucho más cómodo en discusiones difíciles. Esas son las discusiones. En negociaciones difíciles, en negociaciones donde hay mucho que perder. Y entonces, esto te va a ayudar. Saber cómo concentrarte, cómo organizar tus ideas ahí. Bien. Tercer punto es prepararte con anticipación a preguntas difíciles. Nosotros sabemos que va a haber preguntas. Pero también sabemos que nos van a hacer preguntas difíciles. Preguntas que no nos van a gustar. Preguntas que nos van a poner mal. Preguntas que... Entonces, muchas veces, cuando mi equipo, cuando estoy trabajando por un cliente y veo esas preguntas, le digo, esto. Lo hablamos al principio. No, Pablo, esas son nuestras debilidades. Escúchame. ¿Vos crees que es tu debilidad? La vamos a usar como fortaleza. ¿Y cómo? ¿Cómo? Vamos a decir que estamos trabajando en esto. Que vamos a hacer esto. Que estamos haciendo esto. Y eso está. En vez de ocultar algo que después sale y explota. Y nos hacen bajar el precio. Bajar las condiciones. Mostremos de antemano. ¿Para qué? Para que sepan que estamos con esta dificultad. Y que vamos a trabajar en base a eso. Esa es la mejor estrategia que te va a servir. Y vas a ver cómo podemos aprender. ¿Cómo podemos anticipar eso? Anticipar esa pregunta. Y dejarla para que ellos digan, ah, bueno, ya está. Da una sensación de que nosotros estamos en control. Entendemos lo que está pasando. Hay una historia muy buena de Mike Tyson. ¿No sabe? El boxeador Mike Tyson. Que claro, Mike Tyson le dice a un periodista, le dice, Mike, ¿cómo haces, no? ¿Cómo haces para, no para llegar a ser el campeón del mundo? Si no, para mantenerte ahí. Entonces uno dice, pero ¿qué tipo de pregunta? Vos pensá. El tipo le dice, para mantenerte. Porque todo el mundo vio tus películas. Todo el mundo vio cómo boxeas. Todo el mundo vio la filmación. Todos se preparan. Se preparan. Ven las películas. ¿Saben cómo Mike Tyson pelea? ¿Saben cómo él pelea? Hay ciento y ciento y ciento de videos. Todas tus peleas. ¿Saben tus técnicas? Escucharon esto. Te pueden estudiar para entenderte perfectamente, dice. Entonces, ¿cómo haces para seguir ganando? Y Mike Tyson dice, mira, dice, todos tienen una estrategia hasta que le ponen un puñetazo en la cara. Y es verdad, todos tenemos una estrategia hasta que alguien nos sacude. Pero claro, el poder de anticipación nuestra evita, amortigua esa parte. Porque eso nos va a pasar. Pero como dice Mike Tyson, todos tienen una estrategia que te pegan un puñetazo en la cara. Nos van a pegar. Pero antes de que nos peguen, nos peguemos nosotros. Nos vivemos, trabajemos en eso. Te va a ayudar muchísimo en toda negociación. Acordate. Y acuérdate, poneme tus comentarios, suscríbete al canal. Tenemos más de mil videos. Todos los días sale un video nuevo. Por eso te digo, o sea, y es negociación, influencia y persuasión. Únicamente para líderes. Para líderes, para gente que quiere superarse personalmente. Cuarto punto. La primera oferta. ¿Damos la primera oferta o esperamos que el otro dé la primera oferta? ¿Qué pensás vos? Poneme acá, poneme. ¿Qué pensás? ¿Das la primera oferta o esperamos? Mucha gente dice que le demos. Mucha gente dice que le esperemos. La verdad es que depende la situación. En lo personal, prefiero no solo dar la primera oferta, pero trabajar con el anclaje. Es una técnica avanzada de negociación donde yo anclo el precio. ¿Viste cómo ancla un barco? Yo anclo el precio alto para que trabajemos desde ahí. El secreto está en que vos y yo sabemos, porque estás viendo este video, que te voy a decir esto. Cuando anclés el precio, decí por qué. Decí un por qué que sea válido. No un por qué mentiroso. Válido, válido. Entonces, ese por qué va a ser difícil de moverlo y vos anclaes el precio alto o bajo, como vos quieras. Pero es una buena primera oferta donde nosotros trabajamos. Y no digas, esto es así. Porque esto es así, yo te lo puedo destruir. No, no es así. Pero yo puedo decirte, yo siento que esto debería ser así. Y vos decís, no, 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 esto no es así. No, no, yo no te digo que sea así. Yo te digo que yo siento. Vos no me vas a decir a mí cómo siento, ¿o no? Entonces, la primera oferta, trabajar, estudiar, pensar. Tratemos de trabajar. Si de golpe no sabes bien, no estamos bien informados todos, estamos explorando. Hay varias situaciones. No sabemos cuánto el otro nos valora. Ahora que pasa en muchas negociaciones, no tenemos, no, todavía no sabemos el precio. O lo que vamos a pedir, o lo que no podemos pedir, o lo que significa para el otro. Entonces, ahí utilicemos el poder de la empatía para darle el poder al otro, para que el otro hable y sacar más información y ponerlo en los zapatos de ellos para investigar más y comprender más el problema, el dolor, sin comprometernos a nada. Y sin entrar en discusión. No entras en pequeñas discusiones, porque eso sí mata. Si yo entro en una pequeña discusión, vos decís 100. No, no, 100 no, imposible, 100 imposible, imposible, imposible. Tenemos que, 100 no, tenemos que hablar de 50. Si yo repito tu número, yo también lo estoy diciendo. Y eso te favorece a vos. Si vos me decís 100, y yo digo, mirá, sigamos hablando, sigamos esto, otro, 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 ignore. Por esta razón, nosotros creemos que es 50. Yo no repetí tu número, no se repitió, y yo voy abajo. Y lo anclo abajo. Entonces, hay formas de trabajar eso. Mirá, tengo más videos acá. Tenemos más de mil videos, suscríbete. Acorda, no te olvides de suscribirte al canal, no te olvides. El quinto punto es, nunca dejes que tu oferta hable por sí sola. Así como yo siempre te digo que tenemos que explicar, y en mi libro, Nunca temas negociar, yo hablo de cómo ponemos una propuesta. Una propuesta, cómo la damos. Y te hablo científicamente cómo te va a ayudar y cómo tenés que armar eso científicamente. ¿Para qué? Para que sea exitosa. La propuesta que yo te digo, no es una propuesta que está en el PowerPoint, pero ponen una propuesta que está cara a cara con la persona con la que estás trabajando. Y eso sí te va a ayudar. Entonces, cuando hagamos esa oferta, ¿qué va a ser como una propuesta? Yo quiero que no solo des eso, sino que digas un por qué. Explíquese un por qué. Explique las causas para que la persona entienda, pero utilice las palabras de ellos. Escuchate bien, sí. Las palabras de ellos. Mucha gente por ahí utilizamos nuestras palabras, no nos damos cuenta del gran valor que tiene, de que si estratégicamente utilizamos las palabras de ellos, ellos van a enganchar con nosotros. Ellos van a ver que nosotros lo estamos escuchando, que nosotros lo queremos, que lo estamos entendiendo. Entonces, eso genera una mayor penetración, una mayor conexión con la contraparte. Eso es lo que yo quiero para vos. Quiero que logres esa conexión. ¿Y cómo lo logramos? Simple, utilizar las palabras de ellos, mostrarles que has estado escuchando. Como vos me dijiste tal y tal cosa, nosotros, el proyecto nuestro, la propuesta nuestra, sería esto, esto, en base a tal cosa. Entonces, ahí hay una conexión espléndida. Podemos ver, podemos trabajar, podemos entendernos que eso es lo que vos querés. Siempre queremos eso. Por eso la oferta, tenemos que darla de forma tal que la podemos explicar, que podemos explicar las concesiones y hacia dónde vamos y qué concesiones estamos dando y por qué las estamos dando y cómo vamos a trabajar juntos. Eso te va a dar autoridad, eso te va a dar poder y eso te va a dar empatía en la negociación. Y eso son las cosas que nosotros tenemos que buscar en todo porque de esa propuesta viene el pedir. Entonces, cuando uno hace una propuesta, después de la propuesta, ¿qué viene? Pedir. No es que el otro, yo hice la propuesta y no me dijeron nada. No, 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 le hiciste mal. Mirá el libro, nunca temas negociar, tenés todo un proceso. Tenemos que seguir un proceso para lograr una negociación exitosa. La gente que sigue un proceso tiene un resultado porque genera progreso. La gente que se focaliza en el resultado no genera el resultado porque están ansiosos, porque no saben y no saben qué pasó y si no le dice el otro lo que quiere, se ponen mal. Entonces, no dejes nada a la chance, no dejes nada al azar. Estudiá, interpreta, fíjate cómo vos podés trabajar claramente en decirle al otro, estas son, por esto, por esto, por esto, esta es mi oferta, este es mi perro. Y te invito, busca el libro, nunca temas negociar, está en Amazon y vamos ya mismo a ver otro video de las mejores formas de negociar que son todas tácticas de la Universidad de Harvard, que quiero dártelas acá, quiero que estén en este canal, los mejores videos de negociación, persuasión e influencia. Poneme tu comentario, vamos ya mismo a ver otro video.